Amarillo y rojo Está parpadeando ahora No, ahora está rojo Vale, pero ya no se ve el amarillo No, se ve el amarillo ¡Nubio! ¡Nubio! ¿Me hacen aquí? Nos vamos a retirar de los discos No, de los discos No, de los discos ¡Aquantamos! ¡Que salto hemos hecho! ¡Nubio! ¡Nubio! ¡Que ya está hablando, coño! ¡Silencio! Ya la preparamos, ¿no? A ver, que salís corriendo vosotros ¿Tú vas con él detrás? No, pero ponélo delante ¡Diez! ¡Nubio! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Inicio partida! ¡Inicio partida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cinco! ¡Bien por aquí! ¿Puedo cobertura? Vale, ya está. Vale, eh... No me escapa. ¿La foto no es cobertura? Está en el poste que está escuchando. Se necesita el médico. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. Yo me encargo de esta zona. Hola, zona de hotel. Os lo bajo yo si me falta a Callejón. Que tenemos un tío en los talleres, sin que os vea. Sin que os vea. En los talleres, ¿sabes dónde te digo? ¿Sabes dónde te digo? En frente. Ahí tienes un tío. Que no te vea y dale tú. Vamos a hacer el asalto por la escalera de J, ¿no? ¿Vale? O sea, no hay una célula. No nos vayamos a hablar entre nosotros, ¿vale? Vamos a hacer un ataque. Y vosotros hacéis un ataque corrido también. ¿Copias? Rial, a la hora de dispararemos hacia la ventanilla de... ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? No ha avanzado nada. Han avanzado ellos, ¿no? Bus. Bus. Se supone que está subiendo por escalera. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! 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 ily. ¡chem! ¡Vamos! ¡¡¡es casa! ¡Ehhh, eh! ¡Ahí están las muestras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Están aliados ahí! ¡Vale! ¡Separa la muestra! ¿Están muertos? ¿Quién está muerto? ¡Cala vez! ¡Taca! ¡Ven! 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 ¡Lo sientes! ¡Vamos! Estamos ya pasando de entrada ¿Aquí está? ¡Adentro! ¿Te sigo? A ver, es que necesita feo de cobertura, voy a acusar en la senja. Están ahí dos, dos, dos. Una menos. Hay otro lado a la izquierda, conforme te asoma a la izquierda. Vale, está herido ya. Gull, ¿dónde estás? Que te mando a Kamuchu. Vale, ahí. Vale, vete a Núrdico. ¡Aquí! ¡No me escucháis! ¡Ahí, cuidado con esta puerta aquí! ¡Maniterio! ¡Vamos! ¡Quiz, quiz! ¡Vamos con el corazón! ¡Vaya, aquí! ¡Aquí! ¡Vale, cuíralo! ¡Venga! ¡Dale chapa! ¡A este! ¡Dale chapa! ¡A este lado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, cruce! ¡Vale! Tres, dos, tres, 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 uno! ¡Vale! Por abajo, por abajo! ¡Vale. ¡Vale, recién! ¡Vale! ¡Vale, cuore! ¡Fregible dado eh! Yo cubro para allá Espera, espera, espera Falta un médico aquí, ¿dónde están los médicos? ¿Y vuestro médico? ¿Dónde está vuestro médico? ¿No tenías un médico, Gurgur? ¿Dónde está? Cuidado que están allí ya pegados No, están todos muertos Tú tienes mejor guante que yo, coge esta de aquí Mejor guante Cubre, Asker, cubre Voy, voy Bien Venga, ¿cuántos os quedan? ¿Eh? ¿Cuántos os quedan de chapa? Creo que están nuestros aliados Está aquí el aliado ya, ya está pegado Vámonos, tío Vamos a avanzar Bueno, ¿ves lo que dice? Toca Ahí está, Paco Aquí, pero hay que recuperarlo Vale, vale Yo cubro Cuoco abertura y recuperamos Cuoco abertura y recuperamos Cuoco abertura y recuperamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale Está en la puerta, está en la puerta Vale, vale, vale Está muerto Está muerto, vale Si es que de todas maneras De todas maneras ya De todas maneras ya Pide Llama por radio y dile a Abel Que ya estamos aquí ¿Qué hacemos? No, no, estamos puestos al mundo Vale, vale Tú pégate de todas maneras bien Ponte detrás de la columna, tío Para, aquel va a tirar la chapa Te quiero chafar No, para aquel va a tirar la chapa para que se venga luego ¡Viva! ¡Viva! Está caliente el que se me diga Esto me ha gustado ya Si es que ya Estamos ya en nave de fondo Estamos ya en nave Dile que ya estamos en nave Estamos ya en nave Dile que ya estamos en nave Estamos ya en nave de fondo y ya está vacío Esperamos de ver ¡Viva! 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 ¡Viva!